Para los tres, la verdad, muy emocionante, muy contenta que salió todo bien y nada, muy contenta que los chicos me contaron con su apoyo y yo con el de ellos. ¿Cómo arranca esta historia, Carolina? Salió un llamado de que una señora estaba en trabajo de parto, a la espera de la ambulancia y acá con mi compañero nos dirigimos al domicilio de Avenente al 1100 y ahí se encontraba Ana con su marido en trabajo de parto y bueno, nada, la asistí yo en primera instancia y bueno, le controlaba las contracciones porque yo soy mamá, mi hijo va a cumplir dos años y más o menos una tiene noción cuando ya tuvo familia y eran cortadas y después con el pasar de los minutos ya eran más seguidas y bueno, acá con Sole y Roberto la rescostamos en la cama y bueno, comenzamos el trabajo de parto para que naciera Xiomara. ¿Cuándo se dieron cuenta que no iba a llegar la ambulancia, que ustedes iban a tener que recibir a la bebé? En el momento que la rescostamos, bueno, yo me puse los guantes y le hice tacto y anteriormente yo le había preguntado si en las ecografías ya la nena estaba acomodada y me había dicho que sí y al momento que yo le hice tacto noté que estaba la cabeza de la bebé así que cuando le volví a hacer otra vez por segunda vez ya estaba más próxima. ¿En algún momento se complicó el panorama o fue todo muy natural, todo bien? En el momento que la mamá, Ana, realizó el primer puje, sale la cabeza de Xiomara y se encuentra con el cordón ubrical enredado en el cuello. Ahí yo enseguida me doy cuenta, se lo saco del cuello y estaba un poquito violetita y acá con la compañera, bueno, se lo saco y le pido a ella que la cobije y se la dimos a la mamá y que se la ponga en el pecho. ¿Cómo fue vivir esta experiencia contra tus compañeros? Y única, única, la verdad que mucha emoción, muchos nervios, no soy mamá así que imagínese, todo nuevo para mí, pero bueno, uno está capacitado para estas cosas no preparado del todo porque es muy diferente la capacitación a la hora de actuar pero no, fue un trabajo en equipo, fue al principio un poquito de nervios después trabajamos bien en conjunto y nada, cuando largó el primer llanto fue un alivio total y una alegría. Después llegaron los servicios de salud y ¿qué les dijeron? Bueno, que habían trabajado bien, que habían hecho las cosas bien. Sí, sí, estaba todo bien, cuando llega la ambulancia les ponen los brochecitos y ahí en el momento le cortaron el cordón ubrical, así que estaba todo bien, Ana estaba genial y bueno, nos quedamos unos minutos más, ahí creo que aplaudimos, ¿no? La felicitamos Ana, ¿no? Re contenta. Y bueno, nada, la pusieron en la camilla y se la llevaron al hospital, al pena, tengo entendido. Pero fue un buen momento, fue un momento único, no sé, no tengo palabras, pero bueno, el primer acto de la adrenalina cuando llegamos, después cuando empezó el trabajo de parto, bueno, actuamos todos profesionalmente como nos pusimos ahí, como sabemos, más o menos como sabemos, en el momento. En el momento. Sí, porque la primera vez. No le podía dudar mucho tampoco, me imagino. No, no, no. Había que actuar y trabajar. Y bueno, después cuando nació la bebé, ahí está la emoción nuestra, casi lloramos, yo bueno, casi, yo casi, pero bueno, yo tengo un hijo, no sé, él, unas felicidades, unas felicidades porque estuvimos ahí, la ayudamos y la verdad fue muy lindo. Me imagino, papá, se te cruzó justamente la cara de tu hijo en ese momento, ¿no? Sí, sí, igual todavía no caigo. Cuando llegue a mi casa y lo esté con él, que esté con mi familia, con mi pareja, ahí vamos a ver si cae en serio, porque todavía no llega a mi casa. ¿Quién estaba más nervioso de los tres? No, ninguno. No, no, ninguno. La idea era que esté tranquila ella, tranquila, tranquila y que ella pueda, ya que iba a venir ahí, que sea lo más tranquilo para ella y que no, no sé, como que no le quede una experiencia mala, digamos. Pero la verdad, los tres nos reportamos.